La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de la ONU, con sede en Santiago de Chile, reportó una inflación general del 7,2% para la región en el 2021, sin contar los países con inflación crónica como Argentina, Haití, Surinam y Venezuela. En su informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, estimó que la economía de Latinoamérica, la región más afectada por la pandemia, creció un 6,2% en el 2021 y que el 2022 será marcado por las asimetrías entre países y una desaceleración incentivada por la incertidumbre. La pandemia ha infligido un daño duradero al crecimiento de las economías en gran parte de la región, lo cual se agrava con los problemas estructurales que tiene nuestra región desde antes de la crisis. Estos problemas de baja inversión y de baja productividad y de informalidad, afirmó Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Cepal, al presentar el informe. Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del COVID-19 deja hasta la fecha 326 millones de contagios y 5 millones de muertos en el planeta, siendo América la región con el mayor número de fallecimientos, con 2 millones. Las economías más grandes de Latinoamérica, Brasil, México, Chile y Colombia tuvieron un comportamiento superior del rango meta de los bancos centrales, mientras que en Argentina y Venezuela se siguen viendo los factores estructurales que tenían desde antes de la crisis sanitaria. El comportamiento de los demás países de la región fue similar al alza, siendo Uruguay con 7,96% y Guatemala con el 3,07%, los únicos que bajaron frente a lo sucedido en el 2020.